Ya puedes descargar Call of Duty Modern Warfare Remastered en la PlayStation Store Llega Cuphead a PlayStation y fin de semana de online gratis Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Blatch y hay muchas noticias el día de hoy referentes a lo que es PlayStation Y empecemos con Cuphead, este juego que inicialmente era una exclusiva de Xbox y de PC para después irse a Switch Y ahora finalmente llega a PlayStation 4 A través de un simpático trailer se nos da la noticia de que ya está disponible en la tienda para descargarlo Este juego tiene un precio de 19.99 dólares Chequen ahí con los impuestos para ver el total Tal y como lo dije al principio, ya puedes bajar el videojuego de Call of Duty Modern Warfare Remastered Que es la campaña de este título, totalmente gratis, claro, si cuentas con PlayStation Plus Normalmente los juegos de PlayStation Plus se pueden descargar el primer martes del mes Pero nos dieron la oportunidad de descargarlo y jugarlo desde ya Y además, para cerrar estas noticias, el día 8 de agosto, sábado 8 de agosto, podrás jugar totalmente gratis el multiplayer en PlayStation Si es el online va a ser gratis para cualquier videojuego de la consola y finalizará hasta las 11.59 del día 9, o sea domingo Para darnos el total del online gratis por dos días No confundan esto con PlayStation Plus, ya que ningún otro servicio estará disponible gratis además del online Bueno, recuerda suscribirte si no estás suscrito Si sí lo estás, comparte este video por favor Activa la campana, dale un like y comenta ¿Qué te parece este tipo de noticias? Ahí estaré al pendiente como siempre contestando Yo soy Blatch y nos vemos ¡Gracias!